La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria que tienen estos juegos. Esperamos que salga todo bien y nos parece muy importante que la universidad, como federación, nos haya dado la oportunidad de ordenar la agenda cultural para poder mostrarle a todos los estudiantes que vienen de diferentes puntos del país las bandas locales y darle ese espacio a todos los artistas de la zona. ¿Cuáles son algunas de las actividades que se van a estar realizando en estos días? Arranca la Murga Muleto Mulé, recibiendo las delegaciones, trayéndolas al ANFI abierto. Después va a estar el circo de acá de la universidad, la compañía CUAC, que van a estar haciendo una puesta en escena. Va a estar el grupo de Folklore Pacha Folk, haciendo también un baile. Después del acto protocolar va a haber dos bandas esta noche. Y mañana también vamos a tener bandas locales. Va a estar Scaravana, va a estar Janure Trio y Lotus Jam a las 7 de la tarde en la Plaza de la Militancia. También como para que los chicos estén ahí. Va a haber juegos para jóvenes, como metegol, ping pong, guantes inflables, para que se entretengan un rato. Y por supuesto el miércoles para cerrar el Peñón, en el Colosso Banda Norte, que ya es una tradición de la universidad. Recordarles también a los estudiantes que estén mirando esta nota, que se pueden acercar a ustedes para cualquier tipo de información. Sí, por supuesto, estamos en la federación para todo lo que necesiten. Incluso va a haber compañeros acompañando a las delegaciones, chicos de estudiantes de educación física. Se pueden llegar tanto para consultar, para comprar las entradas para el Peñón también. Estamos todo el día en federación.